La tata de atún al agua, un carote, una berenjena, un pepino, un tomate, una cebolla morada, 15 aceitunas negras, sal y pimienta. Para esta deliciosa ensalada necesitamos una salsa de yogur que se prepara con media taza de yogur natural, dos ramitas de menta picada, tres cucharadas de aceite de oliva y un limón amarillo grande. Todo el jengibre, póngale si quiere que eso nos sirve bien para desintoxicar. Oye, y sabes que quemas grasa, que da miedo, ¿no? Exactamente. Entonces acá tenemos tomate, y esto nos va a ayudar también a quemar grasa. Tomate, pepino, cebollita morada, todo cortado finito, todo cortado en rodajas. Voy a mezclar esto mientras vamos licuando. Acá es muy simple, agua, edulcorante, jengibre, piña y frutilla. ¿Algo como para? Entonces acá, tomate, pepino en rodajas, cebollita morada, le voy a poner queso para que tengamos algo de... O sea, algo proteico va a tener, ¿sí? Que en este caso es el queso y el atún. Porque nuestro cuerpo necesita también, ¿no, Diego? Cuerpo necesita, también que arranquemos con dieta y desoxicante, pero de a poco. Entonces pescado, mejor si es atún que está en agua, porque ya no tiene tanta grasa. La grasa acá la va a aportar... ¿Y tu atún, perdón, amigo, viene con sal o sin sal? Este es atún preferente si compramos en agua y sin sal. Ya mejor, ¿no es cierto? Preferente, miren. Y el queso, bueno, también el queso ya va a aportar algo de sal. Y las aceitunas, esto es lo que va a aportar grasas y me está lloviendo café. No sé, pero no pueden igualar mi puntería hasta el día de hoy. Vamos a agregar unas aceitunas negras, ¿sí? Y aparte acá lo que tengo grilladito, ya grillado, es un poquito de berenjena y un poquito de carote. Que ya estuviste probando, porque te vi. Está tigre además, ¿puedo sacar uno más? Puedes sacarte uno más. Esto, mirá, lo mezclamos. Lo que buscamos también es una ensalada bien colorida. Bien, bien colorida. Entonces aportamos acá mucho color. Esto, muy sencillo, lo voy a servir acá con cuidadito para que no se rara. Bueno, y saben qué, si alguno se perdió algo de esta preparación, ni se preocupe, porque en las redes sociales usted va a poder encontrar todas las recetas y todo lo que preparamos en Cocineros Bolivianos. Así que ingrese en nuestra página del Face, a nuestro canal de YouTube, también van a poder ver las cápsulas de las recetas ya bien resumidas. Y también en Instagram van a encontrar historias divertidas. Oye, que se ve muy buena tu ensalada, Diego. Acá vamos a agregar los vegetales grillados para que tengamos, recordemos que dijimos siempre tenemos que tener texturas, ¿ok? Entonces, sí tenemos diferentes texturas y acá tenemos algo que está tibio en este caso, que son estos vegetales. Hay cosas que podemos poner crudas y hay cosas que hay que ponerlas cocidas, como en este caso el atún que ya está cocido y los vegetales grillados. Pero le da así un toque muy especial. Sí, exactamente. ¿Por qué más vas a acompañar? Estamos muy acostumbrados a ponerle aderezos a base de mucho aceite, como es la mayonesa, ¿no? Ajá. En este caso vamos a reemplazar eso por yogur, es lo recomendable. Lo siento, lo siento, acaba cumbia. ¿Por qué? Porque estamos empezando en el mes de octubre, estamos empezando una semana, semana, semana. ¿Semaña? ¿Esta semana yo un día yo... Yo termino en hacer mis jugos que están esforzadamente, los estoy preparando y después volvemos. Sí, 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 a mano, a mano. Rápido, ¿ok? A ver, a ver. Vamos a poner yogur, vamos a poner... Ya le puse pimienta, hojitas de menta. Perdón, es que me interesa mucho esto. Hojitas de menta, vamos a poner sal, poca sal, porque ya tenemos sal en la aceituna y el quesito. Permítanme, chichis. Voy a ponerle juguito de limón. Y sí. Mirá vos. Y aceite de oliva. Un toquecito nada más para el sabor. El aceite, también estamos poniendo grasa. Pero al ser crudo y ser aceite de oliva... Es sanito. Nos va muy bien con lo que es esta ensalada mediterránea, que es griega en realidad, pero que pertenece a los mediterráneos, ¿sí? Esto aderezamos ahí a gusto y lo podés presentar para que cada quien le agregue un poquito más. Esto, es decir, lo acompañamos con un jugo. Con ese jugo que sí. Aquí está mi juguito. Salud, chinchín. A mí me encanta. Y el jengibre, lo que hablábamos con Diego, de que también aporta la salud, pero aquellos que quieren bajar de peso, un buen compañero para eso. Así que acá tenemos juguito y tenemos... Ensaladita. Ensaladita, ¿sí? ¿Qué te parece si damos la lista de ingredientes que yo le dije rápidamente para este juguito? Ahí va. Salud, tute, que lo recomporta un flaute. Y ahí está la lista de ingredientes de lo que utilizamos con esta delicia. Riquísimo, está. Está buenísimo. Míjolele un toque espectacular. La tenemos la lista, la mostramos. Ahí está. Ahí estamos. Vale, este jugo es saludable. Necesitamos media piña, una taza de frutillas, una cucharada de jengibre picado, medio litro de aguas frías y endulzante. ¿Viste? Así de fácil, así de rápido. Con este juguito ya tenemos la ensalada. A probar, a degustar.